Hola a todos Hello a todos Happy Welcome Y bueno nuevamente Ve al tercer nivel Then see Y bueno, hay que... ¿Están? ¿Están? Vamos, vamos. Bueno, hay nuevos enemigos. Bueno, ya hay este primer nivel. Ahora, porque... Tengo... Uy, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Así, para esta... Escrita. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Yeah! Bueno... ¿Verdad? 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 Prlara... ¿Verdad? ¡UNGé! ¿H tile? No... ¿No viste? ¿Verdad? No, venga... ¡No! ¡Dala! ¡No, venga! comprehension No, no, no... La razón estamos. No hay nada que no se ve como O sea, es muy cómico Es un punto de... Ven, voy a ganar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ua, si no, no, no No, no, no No, 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 no O sea, se me Teas Me queda Me va a hacer No, 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 te vi Okey O sea, este Tengo una El O sea, tengo una No, no, no No, no, no No Vamos Ya Tengo una Ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias.